Música La llorona le clavé sin la menor compasión Los campos en su extensión era una verde alfombra Y con un perro mi sombra siguiendo mi dirección Música No salí pa' hacer fortuna No salí pa' hacer fortuna, salí a mamarme en distancia Y a recorrer las estancias de mi pago una por una Y como desde mi cuna caminé sin andador No quise apadrinador porque la inclusión me dijo Que el que va sin rumbo fijo Si sale solo es mejor Fue pucha sin recorrí Fue pucha sin recorrí De norte, sur, este a oeste Fue el cielo un poncho celeste de cuatro puntas pa' mi Como una soleón me vi mis ansias de ir conociendo Pero a mis años comprendo que es que es como el tordo vago Forastero en cualquier pago Siempre se está despidiendo Hasta que vino una moza Hasta que vino una moza a cambiarme la existencia Y me pialó en su creencia con su armada cariñosa Hoy mi vida es otra cosa si hay veces que hasta venado Suelo atracarme al arao de sola a sola y contento Y el obuno de mi cuento se me sintió del candado Pero no se vaya a creer Pero no se vaya a creer Porque a fincao me encuentro El cantor que llevo adentro me lo mañó una mujer Ay si me llega a ofender Ay si sin decir quizás Muento sin mirar pa' atrás el bichoco de mi canto Dejo lo que quise tanto Y no vuelvo nunca más